La verdad que tardó la obra, lo hemos propuesto hacerlo el año pasado, con toda esta crisis económica, se nos complicó a todos. Bueno, arrancamos unos 8 o 9 meses más tarde. La verdad que esto es lo que llamo trabajo en conjunto. Trabajo con la cooperadora del colegio, trabajo con los vecinos de la institución y la municipalidad, que es donde uno siempre dice si nos ponemos los mismos objetivos, los resultados llegan. Bueno, acá tenemos una ampliación, era la única escuela de las 8 que tenemos rurales que tenían el baño que tenían que salir para afuera los chicos. Entonces cuando llovía, llovía, los chicos se mojaban. Bueno, fue tanto la demanda de las madres, las docentes, y uno lo ve ahí, lo que pasa es que por ahí teníamos algunas escuelas más deterioradas. Bueno, decidimos hacerlo. No solamente vamos a hacer que los baños se pasen por dentro, sino vamos a ampliar lo que es el jardín de infantes. Así que bueno, contento, contento, porque como te dije en su momento, cuando los objetivos se ponen en común, los resultados llegan, y ahí están a la vista, que creemos que antes que empiecen las clases, van a estar terminadas, así que bueno, contento por eso. Sí, es tan importante, creo que puede llegar a estar terminado antes de que comiencen las clases, que si las cosas van como pretenden, creo que va a ser así. Creo que va a ser así, tenemos fe, creo que esta semana van a llegar unos fondos, la provincia también se comprometió, así que bueno, todo bien de un poco para que los chicos disfruten del aula, para que si llovizna en su momento no se mojen los pies, ni se mojen ellos, así que contento, contento, aparte hay una comisión de lo que era el club, el descanso en su momento, tiene una posibilidad de venta del salón a unos vecinos, donde si se concreta la venta, quieren donar ese dinero para hacer un zoom, pero bueno, es simplemente, así que bueno, contento, porque hay algún proyecto como para seguir, empezó un año 2020 con pilas, con energía, con nuevos proyectos, con ideas innovadoras, así que bueno, vamos a ver qué nos espera este 2020.